Yo sé que soy yo, soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas de ver desde que tu eras niña Y aquí en esa vida esperar con tu cara de inocente Quiriendo disimular lo que te dice la gente Logrando disimular lo que te dice la gente Ay, de mí que soy un hombre malo Que me gusten tragos, me gustan las mujeres Si tú no le haces caso, mi amor Es que no le haces caso, ay, de Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Qué lindo Lo que no me gusta de ti Tú ya lo sabes Y sabiendo tú cuánto me lleve Siempre lo haces Tanto da una gotera en la piedra Crea su noche Y por eso he intentado irme de ti Ay, sin retorno Pero yo te pido el favor Cambia de proceder Que no es lo mismo Un camino conocido Que uno por conocer Cambia de vida O perderás mi amor Si es que tú no me quieres ya No me causes más dolor Cambia de vida Cambia de vida O perderás mi amor Si es que tú no me quieres ya No me causes más dolor No es con mi amor Sí Por tus cartas del verano presentía Este año no vendrías a abrazar Y a nadie dirá Y una melancolía Me destrozaba el alma Por el gesto de un amigo Que llegaba Comprendí que hoy tienes otros pensamientos Y que este provinciano Que te entregó la vida Te lo ha borrado en tiempo Con razón tanto silencio Y nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo Tu novia está muy cambiada Tu reputación Ella está al suelo junto con mis sueños Y ya no eres esa niña Que a la iglesia me invitaba Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres Mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Y ahora porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Yo sigo aquí esperando No me importa hasta cuando Yo sigo aquí en mi pueblo Y aún te sigo amando